¡Suscríbete al canal! A mí seguro que me trae pared, tío. Y ya tira para adelante. O sea, yo no llamo. Mira, ahora mismo te acabo de pasar el contacto a tu WhatsApp y ya está, ahí lo tienes. Pero ¿y esto cómo...? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues sí, es que no tienes que hacer nada, tío. Tú llegas y llamas por teléfono, te lo va a coger alguien. Y te va a saludar, te va a decir, hola. Y tú tienes que decir, hola, me ha dado tu número el Keco. Ya está, estoy en tal calle con tal esquina. ¡Pum! Se acabó. Pero ¿y quién viene? ¿Viene Chely? ¿Y quién viene? Bueno, pues ya vendrá quien le toque, quien le toque. Yo no sé cómo llevan los turnos esta gente. No sé si están sindicados o tienen tabla de horarios o qué coño tienen, tío. Pero por lo menos las ocho horas laborales pasarán. No tengo ni idea, macho. Bueno, pero es que lo que no puede ser, tío, es que toda la noche, sistemáticamente, por lo mismo, tenga que bajar yo tarde a llamar, como siempre, tío. Esta vez vas a llamar tú.